han posado ante los medios de comunicación, han querido ponerle cara a los más de 50 nombres que ayer presentaron y que forman parte de su nuevo comité de campaña, previo a las elecciones que se celebrarán el próximo 22 de mayo de 2011. La glorieta Gabriel Miró ha sido el lugar elegido por los populares para posar para la foto oficial de lo que es ya formalmente aprobado el comité de campaña electoral. La alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente y presidenta del Partido Popular Oriolano, en el centro ha posado junto con sus nuevos compañeros, algunas caras muy conocidas y otras no tantas. También han posado todos junto con concejales del actual equipo de gobierno local como Ginés Sánchez La Rosa, Antonio Rodríguez Murcia o Manuel Abadía. Este nuevo comité electoral se encargará ahora de elaborar el programa electoral que presentará el Partido Popular como compromiso ante los ciudadanos de cara a las próximas elecciones locales de mayo de 2011. Esta era la foto de familia que se realizaba esta mañana a las 10 y media en la glorieta Gabriel Miró. Este gran equipo de campaña que va a ser el encargado de trabajar, trabajar a destajo, como se dice y como todo el mundo no se entiende, para ganar y sacar los mejores resultados en las elecciones autonómicas y municipales que ya están ahí el próximo 22 de mayo. Y yo creo que, bueno, que venimos sobre todo, si recordáis, calentamos motores en diciembre, en pleno Puente de la Purísima, el día 5 de diciembre, cuando hicimos la tradicional reunión y convocatoria de todos los militantes del Partido Popular. Además, un encuentro entrañable y tradicional que solemos hacer cercano a las fechas de Navidad con más de 3.000 afiliados que nos dimos cita y eso siempre es para ir juntando voluntades, calentando motores y ya todo el periodo de Navidad y todo el mes de enero nos hemos dedicado a hacer contactos, pues sobre todo con las personas que van a elaborar ese programa electoral del Partido Popular, realista, de modelo de gran ciudad, lleno de contenido, de ideas innovadoras.